¿Es un año muy importante para nosotros? Y es un reto para nosotros, el poder sacar adelante la cara de este gran grupo que tenemos formado en la selección, del equipo que somos, yo creo que lo vamos a demostrar hasta 2021, no tengo ninguna duda. Y bueno, manteniéndose a nivel físico, mientras regresas a tu equipo en la MLS. Sí, yo siempre muy agradecido con la FE de Fútbol porque me abren las puertas con Eric, con el profesor Eric, con el profesor Ronald y con todos los utileros, con todos ustedes que siempre están a disposición, para poder ponerme en óptimas condiciones para llegar a mi club, hacer la pretemporada y empezar la MLS. ¿Qué esperas a nivel personal, Francisco, en tu club? Hacer las cosas de la mejor manera, yo tengo un rol importante en mi equipo y también con bastante responsabilidad, entonces llegar, como lo dije, en perfectas condiciones, tratar de ser un ejemplo, tratar de este año, yo apunto a todo, yo cada vez que empieza un año, bueno, trato ojalá de ponerme en la mente, quedar campeón en la MLS, que es un sueño que tengo y voy a tratar de luchar junto con mis compañeros para eso. Ahorita que hablabas de eso, ¿qué importante es ese rol, digamos, que llevas en tu equipo, verdad? ¿Y cómo ha cambiado o ha sido creciendo con el pasar de los años, Francisco? Sí, yo creo que la MLS, de que yo llegué hace cuatro años, me ha sentado bastante bien, en los dos clubes que he estado me han tratado de la mejor manera, pero bueno, en la actualidad estoy en Chicago, que es un club fantástico, es una ciudad espectacular, me siento muy bien, el rol mío, el técnico, los técnicos que he tenido, los dos, me lo han dado por algo y trato de tomarlo con mucha responsabilidad y con mucha alegría para transmitírselo a mis compañeros. ¿Cuál es la clave para ser líder, capitán y llevar un buen ambiente en Camerino? Yo creo que el liderazgo se trae, yo creo que es algo que no se puede forzar, yo simplemente trato de ser un ejemplo, de ser quien soy, nada más que eso, o sea, yo creo que eso se transmite poco a poco, trabajando extra, trabajando más, tratando de jalar a los que por ahí se quedan un poquito y aportar cosas siempre positivas al grupo. Adelantándonos un poquito, esa eliminatoria va a ser un audio cerrar de ojos, ¿verdad Francisco? Con los meses tan seguidos, partidos intensos y también muy seguidos. Sí, creo que la eliminatoria va a estar, primero que todo, bastante dura, yo creo que en el área todo se ha cortado, ¿verdad? Las distancias se han cortado, nosotros somos conscientes de eso, pero seguimos siendo Costa Rica, seguimos siendo un país que tiene dos mundiales seguidos, que ha hecho historia en un mundial como Brasil, y la eliminatoria va a estar muy corta, creo que de dos fechas tenemos tres juegos en poco tiempo, entonces, como te digo, tenemos que llegar a tope y tratar de dar lo máximo en cada partido. Y saliéndonos un poco del tema, yo sé que ya vos estás en una edad muy madura ya de un futbolista, pero vienen jóvenes también creciendo, vemos a la preolímpica con figuras muy buenas que tiene un reto ahorita en marzo, ¿cuál es ese consejo que se le daría a esos jóvenes, Francisco? Que incluso ya algunos tienen participación en la selva mayor. Sí, no, eso es súper gratificante, yo creo que siempre los jóvenes que vienen atrás de los que estamos un poco más grandes, es bueno, yo creo, a ver, a todos nos ha tocado ser jóvenes, joven, y yo siempre aprendí de Brian, de Queiroz, de Celso, de Saborío, de Bolaños, de todos ellos, yo creo que siempre hay que aprender de los más, de los que tienen más experiencia, entonces eso es lo que les digo, vean a los grandes, sigan, sigan, trabajen, cada uno tiene su talento y cada uno tiene su forma de jugar, así que la perseverancia te lleva siempre al éxito.